Agradecemos a su directora, a Claudia, a Marcelo, que son un poco los encargados acá, por supuesto, de este ámbito físico tan rico para la cultura de nuestro pueblo. La verdad que nos parecía un lugar apropiado para recibir el director de turismo de la provincia, Ignacio Prosto, que cumplió con su palabra. Nosotros hace pocos días, en menos de un mes, estuvimos en su oficina, en una segunda instancia, por la primera subfallida, por aquel famoso robo que se tuvo en la ciudad de Plata, justamente íbamos a una reunión con Ignacio, con Nacho, como ellos le dicen. Y bueno, no se concretó ese día, pero después lo concretamos en el Ministerio de la Producción. Y la verdad que ese día, en función de lo que le planteamos, de esta iniciativa nueva que tiene Saladillo, de enorme dirección del turismo, en una comunidad como la que él sabe que es Saladillo, o sea, no es una comunidad que hemos sido muy favorecidas por la naturaleza. O sea, tal vez estamos siendo favorecidos por otras cuestiones. Nos parecía importante arrancar con este tema, con esta iniciativa del turismo, en pesar de que todo el pueblo tiene algo de turismo y pueden desarrollarlo. Es cuestión de organizarse, de planificar, de pensar, de imaginar y poner, someter a la gente también en esas condiciones, ¿cierto?, que desde el Estado tenemos que tratar de provocar. Cuando le planteamos esto, él no dudó un instante de venir y vernos, ¿cierto?, un poco el potencial. Él es vecino de nuestra comunidad, muy cercana, abriendo Tapalqué, y la verdad que está bueno que hoy la podamos recibir en Saladillo. Es para nosotros, más que trascendente, Ignacio, que vos estés acá, acompañando un desafío que es muy reciente, es muy nuevo. Llevamos cuatro meses gestión y, la verdad que no, es difícil a veces, en una comunidad como la nuestra, donde nunca hubo un desarrollo turístico, a pesar que la gente entienda que esto es a mediano y largo plazo, a corto plazo nada, a mediano y largo plazo. Así que te agradezco, bienvenidos a Saladillo, bienvenidos a tus colaboradores, directores del área, y por supuesto, ojalá podamos en el día, en la jornada de hoy, hacer una jornada de trabajo y que a nosotros nos enriquezca, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de lo que estamos pensando, imaginando, y que vos también, de alguna manera, te lleves a Saladillo una propuesta interesante para contenciar en esa red del turismo que la provincia tiene que tener y que seguramente está encaminado en esa oferta. Gracias. Justamente lo decía el Intendente, no hemos sido favorecidos por la pobreza, pero aquí se puede hacer un turismo más breve, de pocos días. Vamos a empezar primero por concientizar al pueblo por donde se comienza. Sí, la concientización, como bien decía el Intendente, pero un placer, muchas gracias por recibirme estar acá, comparte el equipo, y la verdad que sí, primero la concientización, porque nosotros podemos colaborar en un montón de aspectos, pero los que atienden a los turistas son los mismos vecinos, entonces, bueno, demostrar que Saladillo es un municipio que puede tener, que tiene atractivo turístico, que puede tener turistas, como bien decía usted, no de largo plazo, pero sí de algunos días, hay que trabajar mucho con la región, con los municipios vecinos, para que esté un par de días acá, un par de días en otros municipios, y, bueno, algo que venía contando el Intendente, como el director del turismo, Daniel, que, ¿no?, de algunas de las cosas que se pueden llegar a realizar, la laguna, está cuidado, está el vivero, está, bueno, el museo, hay distintas opciones, por supuesto el tema de la gastronomía, está el navegamiento de la gastronomía y de la hotelería, tiene una ruta que es bastante transitada, que la conozco muy bien, y, bueno, hay que rebuscárselas, entre comillas, y también hay que ver qué otras opciones hay para que venga la gente a pasar unos días a disfrutar, y, bueno, ese es el objetivo. La gobernadora Vidal, cuando me comprometió, me dio la oportunidad de continuar en el cargo, porque yo vengo de la gestión anterior, ya sabía muy bien lo que significa el turismo, lo que se había hecho en la gestión anterior, pero ya tiene muy en claro el turismo como generador de empleo, ¿no? Ya, mire, tratemos de que cada vez más en especial los municipios de interior, por lo cual, entre ellos, esta zaradilla, tratar de generar inversión pública, inversión privada, inversión pública, por supuesto, de provincia, nación, municipio, pero eso, la inversión pública, trae inversión privada, cuando, a diferencia de una empresa que la tecnología reemplaza al hombre, el turismo son servicios y es al revés. Entonces, si logramos que inversores vengan y instalen algo gastronómico, algo de hospedaje, necesita el factor humano que la tienda, y sabemos que el trabajo es la mejor manera de combatir la pobreza, esa es una de las prioridades del gobierno provincial. Y, en ese tema, el turismo genera un empleo, pero además porque nuclea muchas otras áreas, tuvimos esta relación con prácticamente todas las áreas, ¿no? Y es fundamental, más allá de la gastronomía y la telería, que es el factor directo, o el trabajo directo, el empleo directo que tiene el turismo, no nos olvidamos que cuando viene un turista también va a la estación de servicio, oiga a la farmacia, al supermercado, al kiosco, por eso, exacto, por eso mueve toda la gran cantidad de economías regionales, por eso la importancia que está dando el Intendente para destacar, y ojalá, así como tuvimos aquel Dakar, el primer Dakar que se hizo en la Argentina, tuvimos la primera etapa acá en Saradillo, con el Intendente anterior, bueno, ojalá que juntos podamos hacer algo, ojalá que juntos podamos hacer algo, cuente con el apoyo por medio del Ministerio de Producción, con Jorge Lutón del Ministro, la Subsecretaría de Turismo, para darle el apoyo con todo el equipo técnico para que Saradillo pueda empezar a tener un turista. Pero, como dijo también el Intendente, esto no es algo en el corto plazo, sí hay acciones que podemos hacer en conjunto, sé que está la idea del Intendente de poner una oficina de turismo sobre la ruta, trabajar en conjunto para el diseño de bolletería, para el diseño de patrón a web, el tema de las redes sociales, material fotográfico, que es muy importante, también sería buena la colaboración de los vecinos para aportar buenas fotografías, a veces hay de distintas maneras, en concursos, en alguna manera, en las escuelas, hay mucho concientización en las escuelas para encontrar que Saradillo, puede llegar a tener un turista, y bueno, para eso estamos nosotros para colaborar. Destinación, recién hablabas de apoyo técnico, ¿puede haber apoyo económico? Sí, por supuesto, hay distintas opciones, hoy, como les decía el Tegla Reunión, todavía no sabíamos con qué herramientas económicas podemos contar, pero por supuesto hay opciones tanto de provincia como también de organismos nacionales, incluso estuvo urgente del Ministerio de Turismo de la Nación, donde el Ministerio de Turismo consigue algunas líneas con créditos nacionales o internacionales, para tanto público como privado, y bueno, quizás todavía no puedo comprometer, porque a veces son cuestiones que van más allá de impotestar, pero sin duda hay posibilidad de conseguir aportes económicos tanto de provincia como de la Nación. Gracias.